Y bueno, estamos hoy en una asamblea de todas las comunas de Iribarren, para generar algunos elementos políticos en relación al Consejo de Planificación Local. En este momento estamos sometiendo a debate todos esos elementos que nos permitan dilucidar nuestra participación dentro del Consejo Local de Planificación, como nosotros desde el poder popular podríamos construir el socialismo desde esa dinámica popular y cómo influenciar dentro de las políticas burocráticas. Realmente es un debate bastante intenso, ya que genera ciertas contradicciones en relación a lo que debemos crear como nuevas instancias de poder, desde el Senado del Poder Popular y las instancias ya constituidas, en este caso la Alcaldía y la Gobernación. Estamos aquí en la segunda reunión del Consejo de Planificación Comunal Iribarren, donde se están planteando, de acuerdo a la primera reunión que sustituimos en el Parque del Oeste, la creación de una agenda de discusión y de debate para lo que son formulaciones de propuestas, proyectos, ideas que nos conlleven a la construcción del nuevo Estado Comunal. En ese sentido hemos estado aquí debatiendo diferentes comunas y con la participación de la comuna socialista Pio Tamayo, la comuna Gallón del Cercado, la comuna Chávez Vive, la comuna Árbol de las Tres Raíces, el diplomado que se está realizando con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Escuela Venezolana de Planificación en función de que las comunas tengan un plan de desarrollo comunal acorde con lo que viene establecido en el Sistema Nacional de Planificación y en el Plan de la Patria. En ese sentido estamos estableciendo cuáles son los mecanismos para la discusión y conformación del Plan de Desarrollo Comunal. Las comunas, por ejemplo los voceros comunales, los voceros que están en la instancia de planificación de una comuna, juegan un papel fundamental porque tienen que participar en esa instancia de planificación de todo el municipio Iribarren, por ejemplo, y desde allí se desprende la elaboración de un plan de desarrollo del municipio concatenado con los planes de desarrollo de cada una de las comunas. Por eso la importancia, entendiendo que eso es transitorio hasta que tengamos un nuevo sistema de gobierno que obedezca a la población que históricamente ha sido oprimida y explotada. En el contexto constitucional se plantea eso. Por lo tanto nosotros consideramos que si desarrollamos la constitución, vamos a desarrollar por supuesto los niveles de conciencia del pueblo para asumir, para elevar otro sistema de gobierno que obedezca realmente a la clase. Por lo tanto yo veo como planteamiento, como la constitución como planteamiento táctico para avanzar en la profundización de los procesos revolucionarios. Y el desarrollo del poder popular y el establecimiento de un verdadero espacio para la transformación del viejo Estado al nuevo Estado socialista y de derecho y de justicia, tal como lo decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría.